Queremos determinar el perímetro del polígono dado. Para determinar el perímetro, debemos agregar las longitudes de todos los lados. Pero cuando miremos este polígono, aviso que no le daremos la longitud de este lado aquí o este lado aquí. Así que tendremos que hacer un análisis antes de que podamos determinar el perímetro. Aunque no nos dan la longitud de este lado aquí, se dan la longitud del lado opuesto aquí. Y debe ser verdad que la longitud de este lado aquí debe ser la misma que la suma de esta longitud desconocida aquí y esta longitud aquí. Para determinar la longitud de este lado aquí, podemos tomar toda esta longitud aquí, sustrato 3.2, y eso nos dará la longitud de este lado aquí. So 9.8, 3.2 nos dará la longitud De este lado desaparecido aquí. 8, 2 igual 6 y 9, 3 igual 6. Así que este lado aquí tiene una longitud de 6.6 centímetros. Ahora podemos utilizar un proceso similar para determinar la longitud de este lado azul aquí. Si la longitud de este lado es de 12.5 centímetros, debería ser la misma longitud que este lado aquí. Además de la longitud del lado desaparecido. Entonces, si tomamos toda esta longitud aquí de 12.5 centímetros y resta 2.7 centímetros, nos dará la longitud de este lado perdido aquí. So 12.5, 2.7 nos daría la longitud de este lado desaparecido. Así que tenemos que prestar aquí, 15, 7 igual 8. Asegúrese de que hacemos el punto decimal hacia abajo. Y aquí tenemos 11, 2 igual 9. Así que la longitud de este lado desaparecido aquí es 9.8 centímetros. Y ahora que tenemos la longitud de todos los lados, podemos determinar el perímetro de este polígono. Al agregar las longitudes de todos los lados. Para asegurarse de que agregamos todos estos lados, comencemos con 12.5 y trabajemos por el camino alrededor del polígono. Tenemos 12.5, 6.6, 9.8, 3.2, 2.7, y 9.8. Esta suma será el perímetro del polígono. Tenemos 5 más 6, 11 más 8 es igual a 19 más 2 igual 21 más 7 es igual a 28 más 8 sería 36. Lleve el 3, 3 más 2 es igual a 5 más 6 igual 11. 11 más 9 es igual a 20 más 3 igual 23 más 2 es igual a 25 más 9 exasiemens 34. Lleve los 3 y tenemos 3 más 1 es igual a 4. Así que nuestro perímetro es 44.6 centímetros. Lleve los 3 y tenemos.